Ustedes recordarán que el Intendente Corral había anunciado que ya no se iban a cobrar más ninguna multa que no tuviera respaldo fotográfico para evitar controversias y esto de alguna manera le daba más credibilidad y más transparencia al sistema. Ahora se ha vuelto, no todos, pero hay algunos inspectores que están en la calle labrando actas de papel, entonces esto es un retroceso. En primer lugar porque perdemos esta posibilidad de fotos, o sea que volvemos a registrar multas sin fotos. En segundo lugar también, es decir, hay un retroceso tecnológico claro porque todo esto volvemos para atrás en materia de tecnología cuando hay que ir hacia otro lado, se vuelve todo muy engorroso, la carga de esa información, la administración de esa información dentro del municipio. Bueno, eso es lo que planteamos ayer en la sesión del Consejo, hubo un reconocimiento del oficialismo que esta situación está ocurriendo, o sea que bueno, marcamos precisamente la necesidad de resolver rápidamente esta situación. En la sesión adujeron que era un problema que nos explicaron de la gestión anterior, pero ustedes se imaginan, todo el mundo entiende de tecnología hoy, es una app muy simple que sube un poco de información y una foto, esto se administra en forma muy fácil y nosotros lo que sospechamos claramente es que hay celulares que se están rompiendo o celulares que están quedando viejos y no se reponen. El municipio necesita tarea de mantenimiento y esto lo digo por todo también, es decir, porque los camiones se rompen, los camiones, la motoniveladora, los camiones que reparan las luces de alumbrado se rompen y no se arreglan, los celulares se rompen y no se arreglan, conclusión, los inspectores tienen que salir a trabajar y salen con lo que tienen, que es el acta de papel porque el celular no le funciona.